buenas tardes mi gente aquí les voy a enseñar un vídeo cómo hacer el sofrito boricua como lo decimos nosotros en la manera de nosotros aquí tengo cilantro aquí tengo ajo aquí tengo el otro ajo cebolla aquí tengo recaídos de largo cilantro y aquí tengo este otro que yo he hecho también que viene siendo este para completar el sofrito yo lo que hago es que compro la cantidad que yo quiera como ustedes se los pico en canto los huevos lo he hecho en la batidora y ahí tiene el sofrito completo voy empezando con echando los pimientos primero o lo que sea el sofrito el recao el cilantro el pimiento verde le he hecho ajo y le he hecho cebolla y le he hecho de este ají también me meto todo en la batidora y fueron me mezcló bien buen bien bien